¿Qué chau mis amigos de YouTube? ¿Cómo están? DJ Ref aquí nuevamente con un video más. Este video va a ser una herramienta algo útil que no necesariamente es algo que necesiten la gran mayoría de las personas pero a mí me funcionó ya que yo tengo un teclado mecánico y le empezó a fallar el shift derecho. ¿Por qué? Porque tenía un cortocircuito entonces se me activaban comandos que no quería que se activaran de ese shift derecho entonces por lo cual pues investigué y detecté que había un programa que me permitía hacerle disable, deshabilitar cualquier tecla de un teclado para pues mi beneficio. Muy bien y aquí lo tengo es Key Tweak, se llama el programa se los voy a dejar en la parte de abajo de la descripción para que lo puedan descargar y para que lo chequen ya dependiendo pues qué es lo que necesitan ustedes hacer ¿no? Ya teniendo abierto el programa si se fijan aquí dice que pues está deshabilitado las teclas de Windows, estas pues es algo que normalmente yo deshabilito aquí en el centro pero pues es una opción que si te da Windows pero por ejemplo si quieres deshabilitar cualquier otra tecla aquí puedes deshabilitar, puedes tocar las teclas del teclado que quieras por ejemplo mi problema es con el shift derecho de ese teclado y aquí yo le puedo ponerle disable key y le pongo aplicar y ya nada más me sale que tengo que reiniciar la computadora para que se aplique pues ya nada más le pico así, aunque aquí no lo voy a picar o ya sea si quieres por ejemplo Remap que sea alguna otra tecla que te ayude a hacer este algún otro número, letra, cualquier otra actividad que quieras que haga esa tecla entonces creo que es una herramienta muy muy útil para cuando tengas una tecla que no te está funcionando, no te sirve y pues que de repente la presionas o te está causando como interferencia, no sé, diferentes situaciones pero así está esta herramienta ahí lo tienen, una herramienta más para su computadora por si llegan a tener algún problema con su teclado y quieran deshabilitar teclas pues ahí tienen el programa o que quieran asignarle otra ejecución a esas teclas pues lo pueden hacer con este programa la verdad es súper súper sencillito y pues es gratis se baja súper rápido, no te ocupa espacio entonces ahí lo tienen una nueva forma de solucionar algún problema con tu teclado hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado cualquier duda o comentario déjenla en la parte de abajo ya saben que yo los voy a leer y los voy a atender no olviden darle like, suscribirse y compartir el video yo soy DJ Raph y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!